Los estragos por las lluvias son palpables en el departamento de Echalatenango. 100.000 habitantes de 20 municipios se encuentran afectados. Decidimos acompañar en un recorrido a unos lugariños. En un trayecto de 3 kilómetros del puente Motochico, en el lugar conocido como Casalute, en Concepción, Quezaltepeque, nos encontramos a estas personas intentando cruzar el río con sus vehículos. Estamos destapando acá porque los carros están atrancados acá, ¿verdad? Por el caso sucedido. Ahora estamos destapando para que logre bajar un poco el agua y los carros no se queden. Pero debido a la creciente del río por las lluvias de los últimos días, para algunas personas era imposible pasar. Algunos vehículos se quedaron varados. Unos eran remolcados y otros empujados por otros carros. Estas imágenes fueron captadas por el dron de RSM, donde se muestra la odisea que tienen que pasar estas personas para llegar a sus lugares de destino. Pero el lodo y lo estrecho de la calle hace que el paso sea difícil. Esto está terrible porque se han quedado unos buses ahí arriba que no pueden pasar. Yo digo que fuera bueno que pudiera más seguridad lo que es la policía, porque ahí arriba no hay ninguna policía, ni aquí, no sé si aquí tampoco, por lo menos para desviar el tráfico. El drama es aún más palpable sobre el kilómetro 69 de la carretera a Chalatenango. Las personas de la tercera edad son las más afectadas. Debido a las condiciones del puente, la ruta 125 no está haciendo su recorrido completo, teniendo que caminar largas distancias. Me ha tocado pesado, pues, ya estoy patojo. ¿Desde dónde viene caminando? De ahí, del uno. Uno le dicen ahí, desde el uno. Está complicado que el paso, el puente no sirve ahora. Sí, no está bueno. La situación está mal, mal, mala situación, ¿verdad? ¿Se le dificulta a él también caminar? Sí, recuerde que las personas de tercera edad, pues, ya les cuesta un poquito, ¿verdad? Pero las lluvias no solamente han afectado este puente. Hay municipios donde se tienen viviendas destruidas y personas en albergues. Información que confirmó el jefe edilicio. Unas personas que preventivamente se tienen en un albergue que está ubicado en la iglesia luterana del caserío Las Minas. Y luego también en la iglesia católica de Los Calles, que es un caserío también de Las Minas, hay cerca de 8 o 10 personas, en el otro lugar están cerca de 22. Como una medida paliativa, las autoridades construirán un puente provisional, el cual se espera que esté listo la próxima semana. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández.